Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de saludar al público salvadoreño y créanme que bonito estar acá con la gente que a uno lo vio crecer y que a uno le dio esa base para seguir adelante Aquí las puertas siempre están abiertas, enamorado, muchísimas gracias Te podés quedar todo el programa también Para recordar buenos y no tan viejos tiempos Ya vamos a buscar un video del enamorado ¡Pausa! ¿No como que pausa? ¡Regos! ¡Ay, tiene corto marcha y dice Regos! ¡Esto es una locura de música, dinero y muchos premios! Nuevas cremas para peinar de Herbal Essences Su fórmula con extractos de rosa hará que el aroma de tu sensualidad deje un rastro que durará por mucho más tiempo Nuevas cremas para peinar Herbal Essences El aroma de tu sensualidad por mucho más tiempo En quien confía En quien confía usted Yo confío en un amigo Yo confío en mi familia Yo confío en Prado Porque Prado confía en mí En Prado está la gente Y me confía plenamente Por eso yo confío en quien confía en mí Prado siempre vende Su prima y su piador Porque Prado confía Prado confía en mí Yo confío En quien confía en mí Solo en Prado Ellos confían en mí Yo confío en Prado Yo confío en Prado Eso, eso, eso Pasa horas de diversión en tu celular Con el divertido juego del Chavo Envía Chavo al número en pantalla Y con este juego Ayuda al Chavo Y a toda la vecindad A mantener alejado a Don Ramón Para que le preparen su fiesta de cumpleaños sorpresa Retos, obstáculos Y mucho entretenimiento Solo lo puedes vivir con el juego del Chavo del Ocho Es que sea móvil Entretenimiento móvil Domingo, domingo para todos Australia tiene un nuevo miembro en la familia Australia en crecimiento Es un alimento a base de leche especialmente para niños De 1 a 5 con Auspro 1-5 Que es la fórmula nutricional más completa Y balanceada con 15 vitaminas Y 11 minerales Que ayudan al crecimiento integral de los niños Australia en crecimiento no contiene harinas Tiene un delicioso sabor a vainilla Y contiene todas las vitaminas necesarias Para el crecimiento de los niños Y viene en 3 presentaciones Bolsa de 400 gramos Bolsa con 100 gramos Y 1500 gramos Australia en crecimiento es procedente de Australia Y lo vende en tiendas y supermercados Australia en crecimiento Como de diversión concentrada en un solo programa Domingo para todos Martín DJ